Acaso no quieres navegar, pelear, combatir, piratear Ser libre de verdad, pues un pirata ahora mismo serás Hoy empieza tu travesía, de la historia menos fría En la medianía de tu vida, y aquí todo empezaría Navega conmigo en mi fragata, mientras subimos de los patanatas En una de las batallas más sensatas, y sabes como esto remata Somos poetas, piratas, cantantes de la vida Con corazón de las rimas y balón a su vida No somos esclavos y tampoco mercenarios Somos la rompación de todos nuestros pecados Y nuestro objetivo, está muy bien claro La kiss del tesoro, vampiro y el oro Navega viejo amigo sin terror, un viejo enemigo nos encontró Nuestras cabezas, un alto precio llego Rompo raudo al océano más oscuro Nuestra leyenda no será parada, la suerte está más que contada Tu aventura no será terminada, porque tendrás las armas adecuadas Cañones, fuego y danzas de espadas Nuestra guerra está dibujada por hadas Con esta sensación de magia armada, el clima de tu vida será culminada Navega conmigo en mi fragata, mientras subimos de los patanatas En una de las batallas más sensatas, y sabes como esto remata Somos poetas, piratas, cantantes de la vida Con corazón de las rimas y balón a su vida No somos esclavos y tampoco mercenarios Somos dar o matazos de todos nuestros pecados Y nuestro objetivo, está muy bien claro La kiss del tesoro, vampiro y el oro Me confundieron de esta aventura Una victoria puesta a tu altura Con la sensación de la libertad apura Y en una amarga abreviatura Poderás a navegar Tener esa sensación de libertad Vivir enamorado del mar Conseguir otra realidad Pirata, ¿eh? Pues por rumbo a amar Navega conmigo en mi fragata Mientras subimos de los patanatas En una de las batallas más sensatas Y sabes como esto remata Somos poetas, piratas, cantantes de la vida Con corazón de las rimas y balón a su vida No somos esclavos y tampoco mercenarios Somos dar o matazos de todos nuestros pecados Y nuestro objetivo, está muy bien claro La kiss del tesoro, vampiro y el oro Llegó el final de esta aventura Una victoria puesta a tu altura Con la sensación de la libertad apura Y en una amarga abreviatura Voy nuevamente a navegar Tener esa sensación de libertad Vivir enamorado del mar Conseguir otra realidad ¡Viva! 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 Navega conmigo en mi fragata ¡Viva! 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 ¡Viva!